¿Qué pasa con Pablo Guerrero? ¿Qué pasa con Pablo Guerrero? ¿Qué pasa con Pablo Guerrero? Pero cuando están insistiendo en seguir adelante es porque estiman que tienen pruebas para poder demostrar que en la concentración él ha sido contaminado en forma absolutamente accidental, ¿no? Sin que él haya tenido cómo saberlo, ¿no? Ahora sí. En la cancha jugando los partidos amistosos de la selección peruana e incorporándose a su equipo.